Pues es lógico, acabo de decir, que le han dado la oportunidad de tomar la dirección que quiere, que es la dirección de la agitación. Él ha demostrado en el gobierno que no está preparado para un gobierno, está claro, ni ha trabajado, ni ha pegado clavo en el gobierno como vicepresidente, pero ojo, en la agitación es un maestro y lo está demostrando, es así. Entonces, no condena, bueno, Rocío Monasterio cuando dice, condeno todo a violencia, cuántas veces hemos sido nosotros mismos los que digamos, ETA siempre dice que condena todo tipo de violencia, oiga, pero condena o no condena la violencia de la que estamos hablando. No, yo condeno todo tipo de violencia. Oiga, señor Monasterio, usted tiene que condenar esta violencia exactamente de las cartas. Y te repito, búscame un sitio donde aparezca la más mínima condena a la violencia que se le hace a todos los demás por parte de Podemos. O sea, no es que no la haya, es que le acabamos de escuchar. O sea, la gente que nos está viendo acaba de escucharle felicitar a la gente que proporciona, que fabrica esa violencia. Es que lo acaban de escuchar. Es evidente, y por ahí no va a ir el PSOE, evidentemente, como aliado de Podemos en esta, o más Madrid, que sí que forman un bloque. No, no se le escucha al presidente de gobierno hoy, o digo, está en Getafe, creo, y no se le ha escuchado decir, estoy de acuerdo con Pablo Iglesias en esto de la violencia. No, pero sí que ha estado de acuerdo con él en que se ha identificado a Vox. Vox ya es un partido identificable para la izquierda. Esa es la opinión de la izquierda.